Entonces, ¿qué nosotros hemos visto en medio de esta situación de dificultades que vive este país? No podemos dejarnos morir cruzados de brazos. La gente esperaba una cosa a este gobierno y le ha salido el tiro por la colapia. Porque la propia gente del PRM son los primeros que se queja. Primero, porque no la toma sin cuenta. Y segundo, porque también son víctimas de la situación de los altos precios, de la comida, de la cara de los familiares. Se pregunta a uno, ¿qué hacer? Bueno, lo que tenemos que es unificarnos para cambiar lo que tenemos porque estamos en democracia. ¿Y podemos cambiarlo? No, cambiarlo. ¿Y qué yo veo que está en el horizonte? La figura del doctor Leonel Felipe.